Hola, buen día, yo soy Robert Tosser, inglés y argentino, soy de Operation Intelligence, somos una consultora de ingeniería mecánica eléctrica y también somos formadores. Bueno, este es un curso totalmente nuevo, lo hemos realizado totalmente nuevo y está basado en hacer simplificaciones pedagógicas de conceptos fundamentales, ya sean gestión de aire, free cooling, sincrometría, recuperación de calor. Bueno, este curso está dirigido a dos grupos de personas, un grupo es el grupo de la gente que proyecta, que hace diseños nuevos, que a lo mejor tiene formación en ingeniería mecánica, pero necesita entender todas las actualidades y las diferencias que hay con los centros de cósmicos, los data centers, y después el otro grupo muy importante son los operadores de data centers, ya sea que tenga formación en la parte TI o que tenga formación eléctrica, no importa, o incluso que tenga formación mecánica, pero que logren entender esos conceptos fundamentales. Bueno, si yo pienso de esto y ojalá yo hubiera sido socio en las ganancias de muchos clientes con los cuales nosotros trabajamos, porque hemos en algunos casos ahorrado hasta millones de dólares de seguros, libras, lo que sea. Entonces, ese es el impacto. ¿Qué pasa con los clientes? Lo que nos ha pasado con algunos clientes es que nos han dicho, mira Robert, hemos hecho la contención, hemos puesto el free cooling, pero los ahorros no están. Entonces, a través de la formación, lo que hemos logrado es que se entienda estos conceptos fundamentales, que hayan entendido el problema y de ahí a partir de eso lograr los resultados. Creo que es un tema de satisfacción personal, ¿no? Porque el hecho de haber hecho este curso o formaciones similares y después encontrarme con gente que me dice, che Robert, leí tu paper, hice el curso con vos y ahora estoy haciendo tal cosa y hemos logrado, medimos esto y tenemos todos estos ahorros y ahora estamos por hacer tal cosa y ver que eso, que es teoría aparentemente, pero es que se pone en la práctica y logra resultados reales de energía y de reducción de riesgo.